Hoy en TBS Noticias Descienden ventas de pan de caja 70% durante esta temporada decembrina en Cozoleacaque, Veracruz Concluirá administración de Gladys Merlín Castro y las calles de Cozoleacaque, Veracruz, siguen en mal estado Bloquean bulevar e institutos tecnológicos en Minatitlán, Veracruz, por falta de respuesta por parte de Cedesol Diciembre, mes donde aumenta el número de matrimonios en el registro civil de Coatzacoalcos, Veracruz Esto y más hoy en TBS Noticias Y bien, esto que usted acaba de ver es parte de lo que le estaremos presentando durante nuestra media hora de transmisión Iniciamos con la información Nos vamos directamente hasta el municipio de Cozoleacaque, Veracruz Donde vendedores del tradicional pan de caja, el cual se consume en estas temporadas decembrinas Reportan un descenso en sus ventas del 70% En Cozoleacaque, Veracruz, como consecuencia de la situación económica que prevalece actualmente La venta de pan de caja que tradicionalmente es consumido en las mesas mexicanas durante las cenas de Navidad y Año Nuevo Ha disminuido hasta en un 70% en una de las panaderías más antiguas del municipio Pues la verdad no, es más, es un poquito menos la venta que lo que fue el año pasado ¿A quién cree usted que se debe eso? Pues yo digo la crisis, mucha gente no tiene fiestas, no hay dinero Eso es a lo que se debe Para TBS Noticias, tvsureste.com, Octavio Contreras, Valencia